Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saludo nuevamente Aurelio Moreno aquí desde Panamá en la casa de mi hermano, mi brother, David Zalandia. ¡Bienvenidos! Bueno, el Consejo Mundial de Boxeo ha ordenado, esto de acuerdo a informes, un combate eliminatorio entre el retador número uno en las 160 libras de esa organización, el CMB, el mexicano Jaime Munguía y Sergey Derevyashenko, quien es el número dos. Y ellos estarían enfrentando un combate para entonces el ganador retar al campeón de las 160 libras del Consejo Mundial de Boxeo, Germán Charlo. Esto de acuerdo a informes. De acuerdo a informes de Mike Koppinger, periodista de ESPN, especializado en boxeo, él entrevista a Mauricio Soleimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Este informa que ha ordenado una pelea eliminatoria entre Munguía, número uno en las 160 libras con marca invicta, 37 y 0, 30 victorias por la vida del cloroformo. Ante Derevyashenko, este ucraniano, él no tiene muchas peleas, es un veterano, pero no tiene muchas peleas, solamente tiene 16 peleas, 16 peleas, 13 victorias, 3 derrotas, 10 victorias también por la vida del cloroformo. Esto me le pesa la mano también, ahí es fuerte, es fuerte, un boxeador aguerrido. Esta sería una pelea difícil para Munguía. El ganador entonces de ese combate, la idea del Consejo Mundial de Boxeo es que el ganador de ese combate se enfrente por el título de las 160 libras del CMV de Germán Charlo. Y siguiendo con los informes, ellos estarían, Munguía, los grupos de Munguía y de Derevyashenko. Munguía solamente tiene 24 años, ha hecho muchas peleas. Derevyashenko por su lado tiene 35 y al revés, a pesar de su edad, ha hecho pocas peleas. Ellos tendrían hasta el 17 de septiembre, poco menos de un mes, para negociar y llegar a un acuerdo. De no ponerse de acuerdo, entonces esta pelea iría a una subasta. Pero ojo, quizás las cosas no serían tan fáciles como, bueno, vamos a enfrentar a Munguía contra Derevyashenko. El asunto es el siguiente, Munguía es un boxeador popular, un boxeador que la gente le gusta, la gente le sigue, es un boxeador que vende. Y desde hace mucho tiempo se ha hablado de la posibilidad de que Munguía estaría peleando ya sea contra el Triple G, que es el campeón de la FIFA en esa categoría de 160, o ante el propio Germán Charlo. Munguía, gracias a su popularidad, no tendría necesidad de enfrentarse, de hacer ese paso extra, enfrentándose a un boxeador peligroso, peligroso como Derevyashenko. Y de acuerdo a los analistas, es posible, quizás sea lo más inteligente, que Munguía no acepte esa pelea. No la acepte, no esté de acuerdo con el mandato del Consejo Mundial de Boxeo. Y decide entonces enfrentarse a un rival, el cual ya se le había mencionado anteriormente, y nos referimos a Gay Rosado, ustedes saben, Gay Rosado, también muy popular. 26 victorias, y él tiene 13 derrotas, pero un boxeador muy popular, un boxeador interesante. Una pelea, empate, 15 por la vía del cloroformo. Y este viene de una victoria muy, muy importante, muy interesante, ante Bectemir Melekusev. Yo siempre menciono el nombre mal, y ustedes, por favor, me disculpan. Bectemir Melekusev. Bueno, y así las cosas, como le informé anteriormente, no sé cómo lo haría, Munguía, para evitar entonces el mandato del Consejo Mundial de Boxeo, evitar esta pelea ante Derev Vyashenko, el cual tiene sentido, tiene sentido de parte de la gente de Golden Boy, de no exponer a Munguía ante un boxeador que sería peligroso, como Derev Vyashenko, que fácilmente le puede ganar. Derev Vyashenko viene de dos peleas, de dos derrotas, ante boxeadores buenos, ante el propio Triple G, y ante el mismo Charlo. Lo que le preocupa al grupo de Golden Boy, es precisamente la experiencia de Derev Vyashenko, ante peleadores de gran calidad, como el caso del Triple G, el cual siempre se ha dicho que Munguía debería enfrentar al Triple G, nunca han cuadrado esa pelea. Y Charlo, que es el campeón actual invicto, de las 160 libras del Consejo Mundial, 32 y 0, con 22 victorios por la vida del Coroformo, peligrosísimo. Munguía, obviamente, solamente 24 años, es fuerte, joven, pero es un boxeador que técnicamente no es muy avanzado, particularmente en el área defensiva. Esa es la gran crítica que siempre se le ha hecho a Jaime Munguía, un boxeador que recibe muchos castigos. El base de adelante tiene poder en los puños, termina avasallando a sus rivales con su ofensiva, pero cuando se enfrentaría a un boxeador, en el caso de Munguía, perdón, en el caso de Derev Vyashenko, es un boxeador inteligente, que tiene un IQ de boxeo alto, un boxeador que sabe caminar en el ring, que sabe golpear. Ellos piensan que una pelea ante este ucraniano podría complicar a Munguía, porque es inteligente, porque es un boxeador que no va sencillamente a la guerra, sabe cómo meter las manos, sabe cómo salir en un momento determinado, sabe cuándo atacar, se dosifica. Un boxeador inteligente, y eso quizá le dé problemas al mexicano. Derev Vyashenko se enfrentó al Triple G, esto fue en octubre del 2019, gana el Triple G por decisión, pero esa decisión, a pesar de que fue unánime, fue controversial. Mucha gente pensó que Derev Vyashenko pudo haber ganado ese combate. Fue una pelea bien, pero bien difícil para el Triple G. Ya sabemos qué clase de boxeador es el Triple G, no sabemos si no estaba bien preparado, o es que de verdad este Derev Vyashenko en boxeador que puede complicar a alguien como Munguía. Después de ese combate, ante el Triple G se enfrenta entonces a Germán Charlo, esto fue en septiembre del año pasado, no estamos hablando todavía, obviamente de Derev Vyashenko, pero la pelea fue más fácil para el campeón, para Charlo, no fue tan complicada como la pelea que le hizo ante el Triple G. Gana Charlo, pero recuerden que Charlo es un boxeador diferente, Charlo es un boxeador que se mueve, Charlo es un boxeador más rápido, más técnico, tiene más recursos técnicos. A eso me refiero, un boxeador que es más técnico. Munguía no es ese tipo de boxeador, Munguía no es un boxeador técnico, Munguía por ahora es un boxeador, no vamos a ponerlo en términos de lucha libre, es un boxeador rudo, un boxeador que va hacia adelante, un boxeador que va a la guerra, un boxeador que en orden de él atacar, de meter sus manos, él recibe, recibe bastante golpes, no es ese boxeador que esquiva golpes, y ante un peleador como Derey Vyachenko, eso le puede costar caro. Entonces así la cosa, los analistas piensan que, de alguna manera, la gente de Golden Boy, y esto lo pueden hacer, se saltaría en ese mandato, no enfrentarían, entonces a Derey Vyachenko irían contra Gabe Rosado, que es una pelea que mucha gente quiere ver, para entonces, asumiendo que gane Munguía, derrote Munguía a Gabe Rosado, entonces Munguía contra Germán Charlo. Como siempre les hago una pregunta, ustedes que creen, una eventual pelea entre Jaime Munguía, y Germán Charlo, quien gana? Obviamente Munguía todavía tendría que, ya sea ganarle a Derey Vyachenko, si acepta la pelea, o pelear ante Rosado primero, para luego ir ante Charlo, pero asumiendo, que le gane a Derey Vyachenko, o que le gane a Rosado, y se enfrente a Germán, quien cree usted, que gana esta pelea, entre Charlo y Munguía? La mosca que se me paró acá en la frente, me dijo que esa pelea, la gana Charlo, yo estoy de acuerdo con la mosca, yo creo que Charlo, en este momento, es un boxeador más completo, que Jaime Munguía, muchas personas creen, que Jaime Munguía, lo han ido llevando demasiado suave, y de hecho, aquí se comentan, estos artículos, que la gente de Oscar de la Hoya, todavía quieren, tomarlo con calma, como un guía, él tiene solamente 24 años, eso, todos lo sabemos, y no tengo problemas con eso, pero tiene muchas peleas, para mí ya tiene, la cantidad suficiente de peleas, la experiencia suficiente, ya ha sido campeón, en otra categoría, para esto, no exponerlo ya, ante los rivales de élite, en las 160 libras, recuerden que Munguía, fue campeón, pero en 154 libras, ahora yo, si se enfrentaran hoy, Charlo contra Munguía, yo creo que es Charlo, creo que Charlo, tiene los elementos, suficientes, el talento suficiente, el más completo, para ganarle a Munguía, de propósito. Aunque en su última pelea, ante Montiel, exhibió quizás, algunas debilidades, quizás, la gente de Oscar Delado, ya vieron esa pelea, y dijeron, bueno, si Montiel, le pudo meter las manos, de esa manera, que se las asestó, durante ese combate, a Charlo, quizás Munguía, pueda hacer lo mismo, pero, en realidad, Charlo dominó esa pelea, Charlo dominó esa pelea, y lo único que no pudo, fue noquear, a Montiel, Montiel, tiene tremenda pegada, un boxeador que había ganado, todas sus peleas, todas sus victorias, habían sido por la vida de transform, creo que tenía 22 victorias, y las 22 habían sido, por knockout, la había perdido, ya cuatro peleas, antes de ese combate, un boxeador que técnicamente, no era muy dotado, un boxeador que no se mueve mucho, un boxeador que en realidad, era un target, fácil, para un boxeador, que tenga experiencia, que se mueva, y que tenga velocidad, sobre todo, yo creo que Munguía, ahora, debe estar, un poquito más arriba, si lo comparamos, con Montiel, o sea, si pelea Munguía, contra Montiel, yo creo que Munguía, le gana a Montiel, también, bueno, mis amigos, ahí lo tienen, creen ustedes que Munguía, debería aceptar esa pelea, de alto riesgo, ante Derivyashenko, o debería enfrentarte a Rosado, para luego buscar, a Germán Charlo, y con esto, me despido, Aurelio, Moreno, pero solamente por ahora, y por favor, como siempre, no olvides, tú, y tú, y tú también, por favor, suscríbanse, a mi canal de YouTube, este, también es tu canal de YouTube, Aurelio, Moreno, gracias, Lesaks, y tú, y